El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, llamó a candidatos a partidos políticos a los tres niveles de gobierno y a observadores electorales, a apegarse al estricto cumplimiento de la ley. En un comunicado, afirmó que el Instituto Nacional Electoral, INE, va a cumplir a la ciudadanía y lo único que falta es la participación del electorado mediante su voto libre para que la fiesta democrática se recree. Lo peor que le puede pasar a la democracia en Nuevo León es que no exista compromiso con la legalidad y la democracia de los actores involucrados y se abra la puerta a impugnaciones posteriores, dijo. En conferencia de prensa en la Junta Local Ejecutiva de Nuevo León y acompañado del vocal ejecutivo del Instituto Electoral de la Entidad, Sergio Bernal Rojas, Lorenza Córdoba indicó que el INE va a cumplirle a los ciudadanos de este municipio, ya que la organización de los comicios avanza de manera óptima, prácticamente la totalidad de los paquetes electorales han sido ya entregados a los presidentes de las casillas. Solo faltan 11 que se prevé se entregarán en las próximas horas a fin de que los ciudadanos que administrarán las casillas tengan el material bajo su resguardo y a las 8 de la mañana del 23 de diciembre pueda iniciar la votación, señaló, agregó que las 1.595 casillas que se instalarán en el municipio tendrán al menos cuatro funcionarios como lo mandata la ley. Política antorcha campesina, secuestra a diputados en San Lázaro. Política antorcha campesina, secuestra a diputados en San Lázaro.